preparándose partieron Mister Nono en la delantera segunda Tukuntu, tercera Namberki, cuarta Salma Alegre por fuera quinto Pereira el Gran, sexto incluye todo séptima más abierta Estrachatella pasa Tukuntu a la delantera, segunda Salma Alegre tercero Suicó Fetronjoin, cuarto Pereira el Gran, quinta Estrachatella, sexto incluye todo séptimo por los palos quedó Mister Nono, octava Namberki novena lugar Las Guerras, décimo Mezzo Soprano, décima te salvaste duodécimo Lord Commander, décimo tercero Temauquel, décimo cuarto me quedo aquí última La Chipriota, Salma Alegre lee ventaja sobre Fetronjoin tercera Tukuntu, cuarto Pereira el Gran por el centro quinta por fuera Estrachatella, sexta Las Guerras, séptimo incluye todo octavo Mister Nono por los palos, noveno por fuera Mezzo Soprano están en tierra derecha y Salma Alegre en la delantera aumentó ventajas a tres cuerpos Pereira el Gran pasa al segundo tercero Fetronjoin, cuarta Tukuntu, quinta Estrachatella, sexta Las Guerras séptimo Mister Nono, octava incluye todo, novena se ubica La Chipriota 200 metros finales, Salma Alegre cuatro cuerpos, segundo Pereira el Gran tercero por los palos, Tukuntu, cuarta abierto se va, se trata de ubicar Mister Nono, sigue fácil Salma Alegre, gana por tres cuerpos y medio segundo Pereira el Gran, tercera Tukuntu, cuarto Mister Nono quinta Estrachatella, sexta Las Guerras, séptima Namberki, octavo Lord Commander novena te salvaste, décimo Me Quedo aquí, un décimo Fetronjoin, du décimo Mezzo Soprano último lugar en La Chipriota, Temauquel e incluye todo preparándose partieron Mister Nono en la delantera segunda Tukuntu, tercera Namberki, cuarta Salma Alegre por fuera quinto Pereira el Gran, sexta incluye todo séptima más abierta Estrachatella pasa Tukuntu a la delantera, segunda Salma Alegre tercero Suicofetronjoin, cuarto Pereira el Gran, quinta Estrachatella sexta incluye todo, séptimo por los palos quedó Mister Nono octava Namberki, novena lugar Las Guerras, décimo Mezzo Soprano un décimo te salvaste, duodécimo Lord Commander décimo tercero Temauquel, décimo cuarto me quedo aquí última La Chipriota, Salma Alegre lee ventaja sobre Fetronjoin tercera Tukuntu, cuarto Pereira el Gran por el centro quinta por fuera Estrachatella, sexta Las Guerras, séptimo incluye todo octavo Mister Nono por los palos, noveno por fuera Mezzo Soprano están en tierra derecha y Salma Alegre en la delantera aumentó ventajas a tres cuerpos, Pereira el Gran pasa al segundo tercero Fetronjoin, cuarta Tukuntu, quinta Estrachatella, sexta Las Guerras séptimo Mister Nono, octavo incluye todo, novena se ubica La Chipriota 200 metros finales, Salma Alegre cuatro cuerpos segundo Pereira el Gran, tercero por los palos Tukuntu, cuarta abierta se trata de ubicar Mister Nono sigue fácil Salma Alegre, gana por tres cuerpos y medio segundo Pereira el Gran, tercera Tukuntu, cuarto Mister Nono, quinta Estrachatella sexta La Guerra, séptima Anamberg, octavo Los Commander novena te salvaste, décimo Mequedo aquí un décimo Fetronjoin, du décimo Mezzo Soprano último lugar en La Chipriota, Temauquel e incluye todo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.